Quiero comenzar esta edición dándole una gentil bienvenida a Securex, que se ha convertido en el primer auspiciador de este programa, así que esa es una gran noticia. Así que si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital con Securex. Si estás ahorrando para viajar, pagar tus cuentas o pagar tu depa como yo quisiera, entra a Securex.pe, utiliza mi cupón Orozco por 60 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas sus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Es curioso que te reconozcan ahora como Mr. Pete. Sí, que tiene toda una historia lo del Mr. Pete. Bueno, fue por un tema, fue por un tema, a ver, yo narraba fútbol en ATV, como Peter Arevalo, el año 2013-2014. Las eliminatorias para Brasil 2014. Y justo recibo una llamada, yo había dejado América, bueno, dejado entre comillas, porque nunca tuve un contrato. Nosotros los narradores prestamos servicios, narramos, nos pagan. Si nos llaman de otro lado, narramos, nos pagan. O sea, no es que tengamos un contrato de exclusividad. Yo había narrado los Juegos Olímpicos en Londres 2012, en América Televisión, y el Clásico de las Américas Brasil-Argentina. Y bueno, quedé libre, no tenía actividad, América Televisión. Y me llama Eddie Fleschman para narrar las eliminatorias para Brasil 2014. Entonces, bueno, yo narraba las eliminatorias para Brasil 2014, narré en la Copa Confederaciones, y recibo una llamada de Jorge Solari, uno de los reporteros de América Televisión, que me hizo hoy, Peter, le están buscando. Y te lo juro, yo no sabía lo que era ni combate, ni esto es guerra. Porque yo trabajo hasta las seis y media de la tarde, en un almacén como supervisor. Y recibo... ¿Hasta ese momento te recibes? Sí, bueno, sigo trabajando. Sigo trabajando. Me estás diciendo que tú, aparte de todo el trabajo televisivo, el trabajo radial, mediático, tú tienes un trabajo civil, cotidiano. Sí, donde la gente me ve supervisando ingresos y salidas de mercadería, chequeando mercadería. ¿De verdad? ¿De qué tipo es ese almacén? Es un almacén de repuestos automotrices. ¿Y cuántos años tienes ahí? Ya, yo llegué a la Victoria en el año 86. ¡Wow! En el año 86, sí. ¿Pero tú trabajas, o sea, para un tercero y tal? Sí, no, 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 bueno, no estoy en condiciones todavía de tener una empresa de la magnitud para la cual trabajo. Ah, es una empresa, digamos, grande, donde tú vienes trabajando desde los 80. Mira, yo empiezo a trabajar, antes quiero cerrar el tema de por qué Mr. Pitt. Sí, 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 dale, dale, dale. ¿Por qué Mr. Pitt? Entonces, recibo la llamada de Jorge Solari, uno de los reporteros de América Televisión, que me dice, Peter, están buscando un narrador de competencias tipo Juegos Olímpicos para, esto es guerra. Y le digo, ¿y esto es guerra? ¿Qué es esto de guerra? Y le digo, es un reality, me dice Juvenil, que está en competencia con combate, me dice. Y le digo, bueno, yo entendí por ese entonces de que el programa le pertenecía a América Televisión, que no era una productora independiente, que no le pertenecía a Pro TV. Claro. Y entonces, queriendo quedar bien con América para que me llamen más adelante, o para que me sigan llamando, digo, bueno, ya, ok. Y me dice, van a arrancar el día lunes, justo han invitado a unos futbolistas para hacer unas competencias individuales y me pidieron un narrador y yo le he dicho que tú, porque tú vienes a narrar los Juegos Olímpicos, ya, ok, ahí voy. Entonces, iba, y te lo juro, por nada. Las primeras veces que yo fui, fueron por nada, porque pensé que, bueno, era parte de, y este, y lo hice tres, cuatro veces, por nada. Y en una de esas, yo le digo a Miguel Pérez, productor de ATV, y le digo, oye, estoy haciendo esto en América Televisión. Me dijo, por mí no hay problema, me dice, a mí me interesa que tú no arres fútbol a la Cámez. Si por ti no hay problema y no quieres que te vincule, porque esto es así, me dijo. Total, total. Esto de los realities, no tiene nada que ver con el tema deportivo, no sé si tú, ok. Y yo agarro y le digo a Joana San Miguel, Joana le digo, este, preferiría que acá no me digas, este, Peter Arevalo, porque ella me decía, adelante, Peter Arevalo con la, entonces, yo para no mezclar el tema y para que no vean que estaba dobleteando, porque salía a la vez, le digo, este, preferiría que no me llames Peter Arevalo, me dice, y Joana me dice, y cómo, y cómo quieres que te diga, me dice, y le digo, este, dime, este, el señor Pete, punto, el señor Pete. Pero a ti te decían Pete antes o alguna vez de cariño por ahí. No, a mí se me ocurrió. Se te ocurrió. Como decir Pete Sampras o Bratite. Claro, es una cosa así. Y le digo, el señor Pete, me dice, sí, como diminutivo de Peter, Pete, ya, entonces, y ella me dijo tres, cuatro veces al señor Pete, adelante, el señor Pete. Y entonces un día me dice, oye, muy largo el señor Pete, mejor te digo Mr. Pete. Ah, bacán. Y quedó Mr. Pete. Entonces, esa es la historia de Mr. Pete. Pero nadie sabía quién era Mr. Pete. Nadie sabía quién era Mr. Pete. Ajá. Porque cuando yo, cuando yo me voy a Lisboa, primero a Madrid y después a Lisboa, para narrar la final de la Champions del 2014, que esto en América Televisión ya lo sabían, pasan muchos chicos de, de esto es guerra, pasan a combate. Y le dicen a Marisol Crucilla, que era productora de combate, le dicen, oye, ¿por qué Mr. Pete no narra las competencias de combate? Claro, si está con nosotros en los partidos. Claro, porque la verdad es que no sentimos lo mismo. Él en esto es guerra nos narraba y, pucha, sin narración no nos sentimos lo mismo. Y Marisol Crucilla le dice, pero ¿cómo quieres que Mr. Pete venga acá si Mr. Pete es de América? No, le dicen, Mr. Pete está en Lisboa. Él va a narrar la final de la Champions mañana para ATV. Te echaron los guerreros. Sí, los guerreros que pasaron a combate. A combate. Entre ellos Mario Hart. Y Marisol le dice, ¿qué? Le dice, sí, si Mr. Pete trabaja aquí en ATV. Y Marisol hizo un escándalo en directorio de, porque, a ver, no me estoy adjudicando eso, pero eso me lo ha dicho la misma Marisol Crucilla. Combate superaba a esto es guerra. Eso es lo que yo tenía entendido. Cuando yo entro, no estaba Matías en esto es guerra. Matías había ido a un proyecto en Estados Unidos. Y estaba Edu Saetone con Johanna. Los problemas de Edu terminaron devorándolo a Edu anímicamente y no le permitieron realizar seguramente el trabajo que él quería. Y termino yo haciendo dupla con Johanna. Y entre los dos terminamos dándole vuelta a combate. En el rating. A partir de las competencias de La Chapas, del Hombre Sin Freno y de Melisa Diosa. ¿Esos apodos son tuyos? Son míos. Absolutamente. ¿Melisa Diosa es tuyo? Sí. El tiburón acereto. El tiburón, el Hombre Increíble, Vemencia. ¿Quién es Vemencia? Porchela. Este, el Hombre Sin Freno, Mario Hart, porque bueno, era en la época el piloto y porque se levantaba todo, ¿no? Claro. El Hombre Sin Freno. Son mías. Nadie me dijo, ponle chapa. Nadie. Y yo impuse ese ritmo futbolístico de narración y los apelativos. Entonces, este, y le dimos vuelta a combate. Y yo me di cuenta que la cosa estaba funcionando. Porque Peter Fajardo, productor en esa época, bueno, sigue siendo productor de esto de guerra, estaba con su máquina minuto a minuto detrás mío. Y yo decía, vamos, Mr. Pete, denle, Mr. Pete, siga, Mr. Pete, así, Mr. Pete. Y yo decía, pucha, es esto. O sea, primera vez, después de haber transmitido tranquilamente un partido de fútbol, Copa América, eliminatorias, donde está solo, a tener alguien atrás tuyo que te diga, vamos, Mr. Pete, eso, Mr. Pete, siga, Mr. Pete, va. Y que mire cada rato si funcionaba. Entonces me di cuenta que funcionó. Y entonces Marisol se volvió loca porque dijo, pucha, ¿cómo es posible que este chico trabaje acá en ATV y le hayan permitido este... Pero Alberto Rojas le dijo, bueno, lo que pasa es que acá en ATV no tiene contrato. Él viene y narra los partidos. Y se va. Claro. No tiene contrato. No le pertenece a ATV. Entonces Alberto Rojas me llama a mí la noche previa a la final de la Champions entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Y me llama y me dice, este... Peter, me dice, te quiero hacer una pregunta un poco tonta. No sé, a mí me ha tomado por sorpresa. Me dice, porque te veo acá siempre en los partidos de las eminatorias. Me dice, no te he preguntado nada. Me dice, ¿tú eres Mr. Pete? Por teléfono. Y yo le digo, sí. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque ustedes nunca... Ustedes me llevaron para narrar fútbol. Me dice, mira, nosotros estamos pensando en ti para la Copa Mundial Brasil 2014, que la tenemos. Y queremos que tú seas el narrador número uno. Que te vayas a Brasil. Pero no lo vas a poder hacer si no firmas contrato con ATV. Y le dije, bueno, ¿y qué hago? Le digo, dime qué hago. Entonces me dice, nada. Porque si tú sigues perteneciendo a esto es guerra, no te... O sea, lo que pasa es que yo no tengo contrato con esto es guerra. O sea, esto es guerra tú, hasta ese entonces sigues trabajando fecha, bolos fecha a fecha. No, ya hace unos cuantos meses ya me estaban pagando una mensualidad. Pero sin contrato. Sin contrato. Claro. Sin contrato. Ahí me pagaban al principio bolos, 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 cosas así. Entonces le digo, ya ok, bacán, pero déjame terminar el 31 de mayo, y yo el 1 de junio estoy contigo. Ok. Porque, bueno, tenía que terminar el final. Pero en ATV me imagino que te ofrecían un contrato ya por estar en combate, por estar en... Combate y combate eliminatorias. Claro, ya había terminado la eliminatoria, ya era combate y mundial. Claro. Y lo que venga después, ¿no? Pero ibas a ser un narrador de la casa. Sí, el narrador de la casa. El narrador de la casa. Claro. Entonces, este... Me imagino que un contrato fuerte, ¿no? No sé si fuerte, ¿eh? No sé si fuerte. Sí. Pero superior al de... Al de esto es guerra, sí. Claro. Superior a lo que... Yo nunca tuve contratos en medios de comunicación. Pero eran montos superiores. Sí, pero era un monto superior. Lo superaba... Lo superaba por 2.000 soles. Cuando yo me despido de esto es guerra... ¿Te dejaron ir? ¿No te hicieron una conferta? No, 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 no. Eso fue una cosa... Tuvo mucho drama esa despedida, ¿no? Ajá. Y Peter Fajardo me espera al final y me dice... Mr. Pete, me dice, ¿usted ha firmado por ATV? En realidad yo no había firmado. Le digo, no, no he firmado. Y me dice... ¿Cuánto le están ofreciendo? Me dice. Y yo le dije... 5.000 soles más, le dije. Y me dijo, ya, lo espero el lunes en la oficina. Pero no firme. Y le dije, ya, ok. Yo te llamo. Este... Pero yo no iba... O sea... Estaban peleando ese fichaje, ¿eh? O sea, pero me di cuenta también de que lo que me podían pagar me lo pudieron haber pagado antes. Hace rato, tal cual. Por la importancia que tuve y por la dinámica que impuse en el programa. Y no me... O sea... Tú no sé si has visto alguna vez el programa... Sí, claro. ...que yo tengo y la gente a veces me dice Mr. Soberb y todo. Lo que pasa es que... Yo digo la verdad. O sea, esa dinámica no la tenía antes. Claro. Nunca la tuvo. Entonces, este... Y a partir de mi ingreso es que la tuvo. Entonces, este... Creo que por todas esas cosas... No, sí. Yo sé todas las chapas, creo. Las chapas, sí. Claro. El hombre roca. El hombre roca. El hombre roca. Y la sabrosura. Este... Todo. 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 Entonces, me di cuenta que esa valoración de última hora se puede haber dado antes. Pero no se dio. Y yo el mundial de fútbol no me lo iba a perder. Y te iban a mandar a Brasil y todo. Sí, ni loco. No me lo iba a perder. Y lo llamé un día... El día domingo y le dije... Mira, Peter, la verdad que yo amo el fútbol. Lo mío es el fútbol. Ustedes sabían que yo estaba prestado nada más. Y que yo en estas eliminatorias que estaba en la ronda en ATV me estaba jugando mi clasificación al mundial. Y bueno, lo siento. Te agradezco mucho. Y este... Y pucha. Gracias. Pero están dispuestos a superar la oferta de ATV en 3.000. Sí, sí. Si me dijo que vaya. Me lo dijo. Me dijo Mr. P, lo espero el lunes. Lo espero el lunes. Pero bueno, igual yo el mundial no lo iba a cambiar por nada. Por nada del mundo. Y así que sí, esa fue la historia. Wow. Y me estás comentando que tú a la par sigues con un trabajo... Ah, sí. Sí, 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 sí. A ver. Sí. De jefe de almacén. Sí, yo soy supervisor de almacén. Dejé de ser jefe de almacén. ¿Por qué? Por este tema de los tiempos y de las narraciones. Supervisor me imagino que tienes unos horarios más manejables. Sí, sí, sí. Tengo horarios que me permiten a mí hacer de todo un poco. Y es un tema de amistad también. Yo llegué el año 86 a trabajar a La Victoria. He trabajado mayormente para la colonia judía. Empiezo con Samuel Wagner. Después con David Wagner, su hijo. Después con su otro hijo, Benny Wagner, que es un poco mi padre. Mi padre en todo, en todo sentido de la palabra. Después he trabajado con los Fishman. David Fishman, Pedro Fishman, Mauricio Fishman. Y ahora estoy trabajando con Don Simón Cogan, Jimmy Cogan, Jackie Cogan y Jonathan Cogan. O sea, es un tema de confianza, básicamente. Una confianza a la cual yo agradezco. Para tú decirme que uno de ellos era como tu padre. Sí. Es porque la relación es más allá de un trabajo. Hay un vínculo cercanísimo. Sí, sí, sí. Con Benny, Benny Wagner. Buti, para los amigos. Este, pasa que yo, a mí me da trabajo, me dan trabajo en la empresa de su padre, Samuel Wagner, cuando yo le llevaba el almuerzo a mi hermano. Mi hermano era chofer de la empresa. Era repartidor de repuestos. En el año 86. Yo estaba por terminar la secundaria y saliendo del colegio recogía el almuerzo y se lo llevaba al trabajo a mi hermano. Y entonces un día vieron a un chico, a un chiquillo, llevar con su mochila, con el almuerzo de su hermano al almacén y me preguntaron, ¿no? ¿Qué hacía yo de 2 a 6, por ejemplo? O de 2 a 7. Yo decía, nada. Y me dice, ¿no quieres trabajar? Sí, claro, que quiero trabajar. ¿Cómo no quería trabajar? ¿Cómo que no quería trabajar? Este, y bueno, vente, me dice. Ya, ok, pero yo a veces salgo 1 y cuarto, 1 y media. Mentira, yo salía a la una, pero de una a 1 y media era full. Lo que por ese entonces nosotros los escolares hacíamos, cuando nos poníamos en los paraderos a gilear, ¿no? Claro. A hablar de fútbol, a veces una pichanguita hasta la 1 y 40. Me dice, mientras tú estés acá, a las 2, 2 y cuarto, no hay problema. Bacán. Y empecé a trabajar. El sueldo, por ese entonces, en la época de Alan García era de, creo que era 2.100, creo que era el sueldo mínimo. Bueno, a mí me pagaban casi la mitad. Casi, casi, un poquito más de la mitad. Ya, ¿y cuáles eran tus funciones? A ordenar el almacén, ordenar, codificar, ordenar, codificar. Siempre piezas automotrices, cosas así. Sí, siempre todo, 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 piezas automotrices, amortiguadores, rótulos, terminales, fajas. Todo automotriz, todo automotriz. Y bueno, y empezó, y tuve un ascenso muy rápido, muy rápido. Yo en el año 88 ya era jefe de tienda. A un par de años después. Sí, sí, año y medio. A año y medio. Yo ya era jefe de tienda. Es por encargo de David Wagner. Fallece de don Samuel Wagner. Y David Wagner me nombra mi jefe de tienda. Después asume Benny Wagner, y ahí es donde viene el cambio, ¿no? Benny Wagner llega, cuando yo tenía 18 años, me encuentra como jefe de tienda en la Avenida México, en una nueva tienda, porque era una empresa grande también. Me lleva para su otra tienda y me hace un poco su hombre de confianza, ¿no? Me hace un poco su hombre de confianza, el hombre de las cobranzas, el hombre que él también tenía algunos negocios de pepa de algodón, aceite. Y viajaba con camiones de carga. Sí, yo viajaba con camiones a repartir, me iba a la pacocha a dejar el aceite, le traía cobranzas. Sí, era un poco el hombre de confianza de Benny Wagner y él, en base a eso, me empieza a pagar los estudios. O sea, me dijo, ¿tú qué cosa quieres ser? A ver, a mí me gusta, o sea, yo quería ser futbolista primero, ¿ya? Yo quería ser futbolista. Llegué hasta la reserva de Defensor Lima, donde conocí a Yurinho, pero esa es otra historia, ¿no? Llegué hasta la reserva de Defensor Lima y de ahí me fui a jugar Copa Perú, pero viendo que no iba... Pero aún sí tenías una formación. Sí, 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 mal jugador no he sido, mal jugador no he sido. ¿Y de qué posición jugabas? Yo jugaba siempre de arquero, pero en Copa Perú y en ligas, que es la etapa distrital de Copa Perú, muchas veces he jugado de nueve. Muchas veces he jugado de nueve y tengo goles y todo. El Mr. Soberbia. El Mr. Soberbia, sí, Mr. Soberbia. Y entonces, sí, me dijo, ¿qué cosa quieres estudiar? Ah, periodismo. Ya, ok, búscate unos cursos y yo te los pago. Y entonces me fui a la Bousate Mesa y empecé a hacer cursos. Di charlas también posteriormente en la Bousate. Este, este, y bueno, entonces él se ocupó un poco de mí. Y no tengo ningún problema en decirlo, no tengo ningún complejo además. Él me regalaba su ropa. ¿Me entiendes? O sea, este, porque yo seguía ganando el sueldo mínimo o un poco más del mínimo. Y entonces, este, él me regalaba su ropa. Yo no había subido de peso por ese entonces. Me mantenía de manera atlética. Mr. Fiddle. Mr. Fiddle. Claro. Y, este, alguna vez conté una anécdota que algunas chicas me decían, oye, ¿tú juegas a fútbol americano? Ya. Y, este, y, este, y, bueno, Buti me regalaba su ropa, me regalaba sus zapatos. Todo me quedaba. Me quedaba su ropa perfectamente. ¿De qué barrio eras tú? Eh, yo, yo soy, este, de todos los barrios. Yo nací en Pueblo Libre. Uh-huh. Me crié en Lince. He vivido en, en La Victoria, en Surquillo, en El Agustino, en Chorrillos, en, volví a Pueblo Libre, ya mayor, ya casado. En, en el RIMAC, en San Martín de Porres. Creo que no me olvido de ningún, de ningún distrito, no. Y siempre ibas a trabajar al mismo lugar y tal. Sí, siempre en La Victoria me he movido, ¿no? Y con esto de que te pagaban, eh, los estudios, te daban la ropa y tal, ¿todo bien con tus padres? Con mis padres. Uh-huh. A ver, yo he hablado bastante de eso. Yo me considero un hijo de la calle, ¿no? Uh-huh. Eh, mi madre trabajó sola. Para mantener a siete, a siete hijos. Yo soy el tercero de siete. Uh-huh. Con, con mi padre tengo una historia muy, muy particular, ¿no? Muy especial, digamos. Mi padre, eh, yo le heredé a mi padre el fanatismo por el fútbol. Uh-huh. Yo nací en un lugar muy futbolero. Mi familia se dividía entre municipal y Bois. Y el primer aliancista en la familia soy yo. Eh, mi padre, en paralelo a mi nacimiento, asumió otro compromiso. Uh-huh. Entonces, este, obviamente no, yo no crecí con mi padre. No crecí con mi padre. Pero, curiosamente, mi padre, dentro de los hijos que tuvo, eh, ninguno le sacó el fanatismo al fútbol que le saqué yo. Pero tú se lo has sacado de alguna manera por un tema genético. O sea, no porque él te llevaba al estadio. Ahí viene, ahí viene. Entonces, él me buscaba a mí para ir al estadio. Uh-huh. Y esto lo saben sus hijos, este, sus hijas, eh, bueno, ya ninguna de sus esposas ni él tampoco vive, ¿no? Este, y se enteraron después de su, de su, de su fallecimiento. O sea, su, su esposa, su última esposa se enteró después de su fallecimiento. Su última hija se enteró después de su fallecimiento. Que salía contigo casi en secreto al estadio. Eh, no, sabían de la relación que tenía con, conmigo. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que él, en su último compromiso, eh, para casarse y no tener problemas por ese entonces, él me reconoce a mí como su nieto, no como su hijo. ¡Wow! Entonces, bueno, la que es mi hermana pensaba que yo era su primo, digamos, ¿no? Sí, su primo. ¡Ah! Pero el apellido Arevalo. Claro, por, lo que pasa es que él me reconoce como hijo de su hijo que había fallecido, de mi hermano. O sea, igual era Arevalo. Sí, claro, igual era Arevalo. O sea, yo, yo, yo tenía, yo tenía un, un hermano, eh, Carlos Roberto Arevalo, que fallece en un accidente, este, con un, con su caballo, ¿no? Este, él era, este, capitán de la guardia civil. Ya. De la entonces guardia civil. Y fallece en un accidente con, con su caballo. Entonces, mi padre, eh, a mí me reconoce cuando yo tenía 11 años recién. Y pasé a secundaria. Es más, hace poco, mi madrina me manda, eh, eh, un documento de mi bautizo, cuando a mí me bautizan como Peter Sebastián González. En el apellido de mi madre. Y todo. ¿Cuál era tu segundo apellido? Claro, el. ¿González González? No, 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 el, no, Peter Sebastián González. Yo toda la primaria, en el colegio 1058, la estudio con el único documento que presentó mi madre, que era Peter Sebastián González. Sin el reconocimiento de mi padre, sin el apellido de mi padre. Recuerda que esto de la, de que la madre podía escribir con el apellido del padre, esto viene hace cuántos años, hace 20 años. Sí, seguro. Pero, eh, antes no. Algunos repetían el apellido. Muchas madres solas repetían el apellido. Sí, pero bueno, este, entonces ya cuando entro a secundaria, solicitan el documento donde yo tenía que tener los dos apellidos. Y recién ahí mi padre me reconoce, pero como su nieto, no como su hijo. Entonces yo ingreso al vaquí para mi carrera. Pero para no perjudicar a la otra familia. También, claro, también, también, para no tener problemas más adelante. Entonces, este, y siempre vieron que la relación más cercana entre mi padre y todos sus hijos, bueno, yo no figuraba legalmente como su hijo, pero naturalmente lo era, la relación más cercana que tenía mi padre con todos sus hijos era conmigo. Y él me buscaba y me llevaba al estadio. Me íbamos, nos íbamos juntos a ver los tripletes, pero teníamos un conflicto, ¿no? O sea, él siempre, el conflicto que teníamos entre mi padre y yo era de que él me decía, tú no puedes ser hincha de Alianza. ¿Por qué eres hincha de Alianza? Me decía. Si tú vas, desde que tienes uso de razón, yo te digo al estadio y tú ves a Boyce. Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿desde cuándo eres hincha de Alianza tú? Yo digo, yo soy hincha de Alianza desde el momento en que mi padre y mi madre decidieron hacer el amor. Desde ese momento soy hincha de Alianza. Porque no hay otra explicación. O sea, mi padre a mí me lleva al estadio para ver a Boyce. Y mi padre quería que su hijo, su único hijo de los varones, fanático del fútbol, que sea hincha de Boyce como él. Él es tan fanático que esté enterrado frente a la cancha donde juega Boyce. Frente a Miguel Grau. Con su nicho rosado y todo, con su lápida rosada y todo. Su escudo rosado y todo. Entonces, él decía, tú no puedes ser hincha de Boyce. Pero tú no puedes ser hincha de Alianza. ¿Por qué eres hincha de Alianza? Entonces, es algo que yo a él no se lo podía explicar. Mi madre simpatizaba con Alianza, con Dios Filo Cubillas. Pero así muy... Además, tú varias veces has contado que eras hincha de asistir al estadio, de integrar las tribunas, de estar en sur. De lanzarme al... Al enrajado. De lanzarme a la tribuna de Oriente. Cuando entré a Oriente y quería yo salir a la cancha con los jugadores, me lanzaba de la tribuna de Oriente hacia donde los jugadores antiguamente calentaban y ahí saltaba la cancha. Sí, yo he sido... Yo he cometido muchas locuras por el fútbol. Muchísimas locuras por el fútbol. La más arriesgada. Bueno, he estado dos veces en... ¿Cómo se llama la comisaría que está a la espalda de la plaza Unión? ¿Pero en esa comisaría? En esa comisaría. La que está a la espalda de la plaza Unión. Pero arriesgadas varias. Arriesgadas. El lanzarme en la tribuna de Oriente, que no es tan bajo. Para un niño no es tan bajo. Haber querido lanzarme un día al enterarme que Alianza perdió en su debut ante Cristal en el 80. Y porque mi madre no me había... Me había encerrado mi madre en el cuarto. Para que yo no salga hasta que terminen las tareas. Y yo preguntaba... ¿Cómo se llama Alianza? ¿Cómo se llama Alianza? A la gente que pasaba por la calle. De la ventana, claro. Y la gente miraba y decía... No me importa. No me importa. Era la época en que se transmitían los partidos por televisión. Claro. Estoy hablando del año 80. Sí, 80. 80, sí, 80. Incluso mi mamá me había quitado hasta la radio. Porque yo tenía que hacer las tareas. Y cuando pasa un amigo mío, Roni, hincha de Cristal. Y le pregunto... Oye, ¿cómo salió Alianza? Me dice... Ganamos. Me dice... Ganamos 1 a 0. Me dice... Y yo sabía que era hincha de Cristal. Le digo... No, sí, sí ganamos. Y yo me quería amar. Yo me subí a la baranda de mi interna y quería lanzarme. Yo quería lanzarme. Yo por el fútbol... No, yo por el fútbol... Creo que ese espasionamiento sincero y genuino se deja ver en los programas. También ahora. Y de alguna manera, Apresión... La génesis de Apresión está en Fox Sports Radio. Porque justo hace poco veía un poco Fox Sports Radio. O sea, es una dinámica similar, pero con libertad. Con soltura. Lo más libre que podía hacer Fox Sports Radio era llevar un comediante o llevar un grupo de salsa un viernes. Pero lo que pasa en Apresión... En Apresión Radio. En Apresión Radio. Es una libertad absoluta. Sí. Sí, tiene que ver. A ver. Yo tengo que agradecer mucho la oportunidad que me dieron en Fox Sports. Que me la dio Julio Peña primero y Rodrigo Norambuena. Que eso también fue una cosa anecdótica. Yo no estaba en primera instancia, no estaba en Fox. Digo, en la mesa no estaba. A mí me contratan como narrador. Para los partidos de Copa Libertadores. A ver, pero termino con esto. Empieza Fox y empieza con Julio Peña. Julio Peña productor. Productor, sí. Y Chumpi, como productores. Que había trabajado antes con Peña en CMD también. Sí, en CMD, claro. Y de pronto llega Roberto Indo. Que él venía de ser un poco el arquitecto de Fox Sports Chile. Que era después de Argentina lo más fuerte. A nivel regional para Fox. Claro. Más fuerte que Colombia. Más fuerte que Uruguay. Bueno, más fuerte. Entonces él llega con una mentalidad distinta. Y él un poco, recuerdo en una de las reuniones. Él un poco decía que tú no tenías por qué mirar quién estaba al frente tuyo. Que frente a ti no estaba el jugador de fútbol. No estaba el crack. Y eso en referencia a qué. A que estaba Oscar Ibáñez. A que estaba Yuliño. A que estaba Julio César Uribe. Y a que estaba Chemo del Solar. Flavio Maestri. Era una mesa, pero pesadísima. Total. Entonces Roberto Guindó lo que quería era que el periodista no le tenga temor al futbolista. O al exfutbolista. O al ídolo. Estaba en una mesa para debatir. No para admirarlo. Entonces, nos hizo perder un poco el miedo. Y eso es un poco la continuación. Digo, intento que sea la continuación. No sé si mejor. Y yo creo que en lo que era Fox Sports Radio, el que mejor entendía el formato eras tú. Y yo sí. Porque muchas veces decía, o sea, a veces el moderador, el que es el moderador, muchas veces no estaba del todo ubicado en la conversación. Pero el único que polemizaba, que iba directo, que enfrentaba, que encaraba a Uribe, que encaraba a Maestri, etc. Eras tú. Y a veces parecía que el panel era mucho más tibio o está en otra temperatura, ¿no? Lo que pasa es que soy muy respetuoso, ¿no? Yo creo que por naturaleza, y eso me viene desde la época de niño y de colegio, ¿no? O sea, a mí cuántas veces me expulsaron del colegio. Yo a veces veo repeticiones y yo no soporto, como te lo comentaba hace unos días. Yo no me soporto, ¿me entiendes? O sea, hay veces que yo lo maltrataba a Alan. Digo, maltrataba, entre comillas. Porque no estaba de acuerdo y no me daba cuenta que él era el conductor. A veces polemizaba con Matías y no me daba cuenta que él era el conductor. Entonces, sí, obvio, siempre he sido muy atrevido, muy respetuoso. Cuando yo iba perdiendo un partido, agarraba la pelota y la tiraba al techo y después me pegaban y ya, me iba bien pegado. ¿Me entiendes? Pero eso era en el barrio. Entonces, siempre fui así. Por eso la gente a veces me dice, Mr. Picón, que esto... Sí, o sea, no hago nada, no gano nada escondiendo cómo soy. Tal cual. O sea, si yo estoy tratando de mostrar algo, es mostrarme tal como soy. No soy un angelito. No soy un angelito, no soy un tipo que quiere ser ejemplo de nadie. Entonces, eso en Fox me costó también algunos problemas. Yo recuerdo una bronca que tuve durísima con Roberto Guindo en Brasil, que generó que Rodrigo Norambuena, el gerente regional de Fox, nos reuniera para limar las perezas. Pero al final, después terminamos abrazados y yo le agradezco mucho a Roberto Guindo porque me enseñó mucho de televisión, como Julio Peña también, por supuesto. Pero le agradezco muchísimo a Roberto Guindo porque me tuvo mucha paciencia, así como, y lo admito, así como soy muy atrevido, a veces suelo ser muy agresivo. Y bueno, me entendió, me tuvo mucha paciencia y le agradecí. Hoy tenemos una muy buena relación, una muy linda relación. ¿Y el proyecto se termina por lo que pasa con ESPN? Sí, se termina por Disney, porque Disney compra la cadena. O sea, no es porque simplemente no funcionó. No, no, Fox Sport en Perú era líder, pero con cifras escandalosas. Y no tengo ningún problema en decirlo, o sea, el resto no existía. O sea, el resto no existía. Quien dice y quien habla, y sí escucho a unos tontos que dicen que fracasó, ¿no? O sea, tendríamos que decir que Fox en Argentina fracasó, que Fox en Brasil fracasó. Simplemente vino otro propietario de Disney y dijo, hermano, ¿sabes qué? Tú no puedes ser competencia porque me estás opacando. Y era la verdad. O sea, Fox acá opacaba todo. Seguro. Direct TV, ESPN Perú, todo opacaba al ángulo y fuera en América. Y o sea, no existía. Esa es la verdad. Le duele a quien le duele, pero es la verdad. O sea, este... Y Disney compró Fox, lo anexó a ESPN. Y Fox ahí desapareció. Sí, bueno, no es que dijeran tú y tú pasas, no. Dijeron, bueno, muchachos, quedan libres. Ya nosotros veremos con quiénes nos comunicamos. Y Patricio Hinojosa, el pato Hinojosa, un día me llama. Justo, justo días, tres días después, creo, que yo empiezo el proyecto con apresión. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen a nosotros, un 15 de diciembre del 2019, que no va más Fox, Carlos Álvarez, que ya se había enterado antes... Él estaba en IPD, puede ser, Carlos Álvarez. Sí, estaba en IPD, sí, pero estaba como productor de Fox también. Ah, también estaba con Peña y con Roberto Hinojosa, ok. Entonces, el días antes del 15, me dice, Peter, quiero conversar contigo, me dice. ¿Sobre qué, le digo? Sobre un proyecto. Un proyecto de redes, me dice. Y me dice, porque parece que esto no va más, me dice. Le digo, ¿cómo no va más? Sí, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo en algunas cosas y... Parece que no es tan cierto que toda la mesa de Fox pase ahí, es bien. Ay, abacá. Y justo el 15 de diciembre, cuando nos dicen, muchachos, esto no va más. Saliendo el 15 de diciembre, como no había tiempo y era la medianoche, porque de 10 a 12. Le digo, bueno, ¿dónde nos reunimos? Y me lleva a una... Me lleva a la esquina de su barrio, a Crespo y Castillo, entre Crespo y Castillo y Universitaria, donde una señora que vendía Lita Broster, en la calle. ¿Qué son las? En Mirones. En Mirones, ok. En Mirones. Y ahí me dice, este... Peter me dice, hagamos algo en redes. Y yo de redes no... No, lo único que sabía era darle like a las publicaciones que veía. Pero yo de redes, no, la verdad que no sabía nada. Y le digo, ¿pero va a funcionar? Me dice, claro. Si todo lo que rebota Fox en Argentina es tuyo, me dice. Todo lo que rebota Fox en Argentina es tuyo. Así que, de hecho, va a funcionar. Y tú tienes muy buenas... O sea, hay muy buenas reacciones con respecto a lo que tú dices. Para bien y para mal. Pero redes, lo que se trata de reaccionar. General, para bien y para mal. Bueno, vamos. Y justo... ¿Pero podrías decir que la idea de Apresión es de Carlitos Álvarez? La idea de hacer algo en redes, sí. Ah, ok. Es de él. Después Apresión, la idea de Apresión, Apresión Radio... Primero viene Apresión tú solo, mandándote a la gente. Sí, la idea de hacer algo en redes es de Carlos Álvarez. Sí. Entonces me dice, hagamos algo, me dice. Ok, entrevistas. Esa es la idea original de Carlos Álvarez. Y comenzaste haciendo con Chemo... Claro, las entrevistas. Las entrevistas. Hagamos entrevistas. Ok. Nos reunimos con Teto Gamboa, que también forma parte en el inicio del proyecto, en casa de Teto. Y comentamos hoy, ¿y cómo le ponemos? ¿Y qué nombre? Ya Carlitos había dado el tema. Arranquemos con entrevistas, Peter, que tú sabes mucho de historia. Y bueno... A ver, a ver, a ver. Y yo digo, Apresión. Que sea Apresión. Ok. Y un poco jugando, porque yo jugaba con el... A mí siempre me ha gustado jugar con los números, con mis números. Por ejemplo, yo pienso que mi nacimiento está muy ligado a la fecha de Fundación de Alianza, por ejemplo, ¿no? Yo soy del 1910 y yo soy del 1901. Un número al revés, ¿verdad? Ya está, claro. Juego mucho con esas cosas. Juego mucho con esas cosas. Este, y yo jugaba AP, 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 y Arevalo, o Peter, Arevalo, Peter. Lo cambié, Peter, Arevalo, y salió A, Arevalo, y en vez de Peter, puse Apresión. Y es A de Arevalo y P de Apresión de Peter. O sea, eso es. Entonces dije Apresión. Pero ¿por qué? Como si fuera marca Apresión. Claro. O Apresión a Arribal. Mejor Apresión, me decía. No, Apresión también. Y al tercer, cuarto día, patente a Apresión. Arrancamos con entrevistas. Y después ya todo se fue dando. Porque vino la pandemia. Y implicaba que tú lo hagas solo. Claro. Porque estábamos separados. Claro. Y entonces empiezo a hacerlo yo en un rincón del cuarto de mis hijos. Pero esas disertaciones, digamos esos monólogos, tuyos, después de un partido de la selección de Perú, reventaban de vistas. Sí, sí, sí. Pero era por ti. Y a veces yo decía, por eso comentaba con amigos y decía, Peter se manda dos horas, hora y media, él solo. ¿No? Porque a veces, si yo puedo hacer un podcast con otra persona, y somos dos, vas soltando. Pero tú lo hacías solo. Y venías del estadio. O sea, con voz de estadio. O con voz de narrar el partido. Sí, sí, sí. Y hacer una hora y media de programa. Bueno, a mí me tocó estar, por ejemplo, ser el locutor en off. Ser el locutor de la torre, por ejemplo, para los partidos Perú-Brasil, Perú-Argentina. Llegaba a la casa, igual hacía. Sí. O a veces narraba las eliminatorias cuando me tocaba narrar. Sí, pasa, Carlos, que yo de niño no me destacaba por las matemáticas. No me destaque nunca por la química, ni por la física. No, yo me destaque siempre por la literatura. No, por todo lo que tenga que ver con las letras y todo lo que tenga que ver con la improvisación y los poemas y todas esas cosas. Y los acrósticos y las dedicatorias. Entonces, cuando había un aniversario del colegio, y de niño, te digo, de niño, o cuando venía el Día de la Madre, o cuando venía el Día de la Maestra, o para decir algo a una reina de la primavera en el colegio, ¿qué? Yo. Entonces yo salía. Y entonces la gente después, cuando me ha visto en combate, creen que yo lo hago porque seduzco, quiero seducir a alguien, ¿no? Pero no. O sea, es algo que... Seducir a una de las combatientes. Claro. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando había un nuevo ingreso, a mí me decían, por ejemplo, el jefe decía, Mr. Pete, por favor, adelante. ¿Qué le tiene que decir a la señorita X? Y empezaba, ¿no? Entonces, de niño, siempre tuve esa facilidad para hablar ante todos los alumnos, ante todo el colegio, ante todos los padres y madres invitados al colegio. No arrugaba nunca. O cuando tenía que hacer algún acróstico, había concurso acróstico y lo ganaba, pero lo ganaba lejos. O sea, porque era, así como le dediqué un acróstico a Carlos Álvarez una vez, este, y la gente, y fue un boom, ¿me entiendes? Seguro. Este, y entonces, creo que eso me facilitó hablar con la gente, interactuar con la gente. Y después viene lo otro, que es este, es un tema de vivencia, ¿no? Yo siempre digo, no, o sea, todo el mundo, hoy en día, parece que es una moda decir, yo tengo calle, yo soy de barrio, ¿no? Parece que fue una moda decirlo. Es que tener calle no es tener una pistola o tener un tubo, como le dicen los muchachos, o tener una máquina, como dicen los muchachos, ¿no? Este, no. Tener calle es haber transitado por el camino malo y por el camino bueno. Y elegir el camino, el mejor camino, ¿me entiendes? Y yo creo que cuando te dije en el inicio que yo soy un hijo de la calle, no porque mi madre me había abandonado, sino porque mi madre salía a trabajar, mi madre trabajaba en una panadería. Entonces, tú para trabajar en una panadería te levantas a las cuatro de la mañana, porque tiene que estar a las cuatro y media, cinco, y a las seis tiene que abrir la mitad de la panadería, seis, seis y media. Entonces, después de la panadería, antiguamente era así, la panadería cerraba a la una de la tarde, doce, una. Una de la tarde, abría a las cuatro, ¿cierto? Mi madre salía antes de la una, se iba a cocinar a la casa de una familia en Lince. Después de terminar de cocinar y servir la comida en esa casa, se iba a lavar ropa a la casa de una señora argentina, que hasta ahorita me acuerdo su nombre, la señorita Pilar, muy buena persona, que a veces la ropa que ya no le quedaba a sus hijos nos regalaba. Y después de lavar y planchar y atender a la señorita o a la señora, se iba a preparar la cena a la casa de una familia china, de Pedro Chang. Entonces mi madre llegaba a mi casa a las once, once y media de la noche, doce, a repartirnos, nos llevaba una ollita así, así, nos llevaba una ollita bien compacta. Y nos juntaba ahí a todos, una cuchara para ti, una cuchara para ti, una cuchara para ti. Entonces todos estaban esperando quien se cansa de recibir su cuchara para repetir. Entonces, durante todo ese tiempo, durante todas esas horas, yo paraba en la calle. O sea, mi primer amigo debe haber tenido 30 años, y yo de 7. Yo era un viejo ya, o sea, yo ya era un viejo. Pasé por cosas que probablemente no tenía por qué haberlas pasado de niño. Vi cosas que no tenía que haberlas visto. Muchas veces hice de campana, ¿me entiendes? Pero era lo que me tocó vivir. Barría en un lince, había una peluquería, una peluquería, y yo le barría la peluquería a los peluqueros, que eran gays. Y veía cosas que no tenía por qué ver. Pero aprendí a conocer el mundo, entender a la gente, ¿me entiendes? No tenía yo por qué juzgar a nadie. Y así como veía esas cosas, por ejemplo, me hice amigos de tipos que eran arrebatadores, ¿no? En esa época, ¿no? Hoy en día ya no hay nadie que te arrebate nada sin un fierro a la mano. Tipos arrebatadores, tipos mechadores, tipos que se mechan amarrándose la chompe en una mano y con el cuchillo en otro lado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es lo que me tocó vivir. Y yo fui el primero de mi familia en trabajar. Yo empecé a trabajar desde los siete años cuidando carros frente al hospital del empleado. Cuidando y limpiando carros frente al hospital del empleado. Y entonces mi madre, cuando llegaba a la casa, decía y Peter, todavía no está. No está. Entonces mi madre iba, sabía dónde cuidaba, me esperaba que yo cobrara mi último centavo, vaciaba todos mis centavos en el bolsillo de mi madre y nos íbamos a la casa juntos. Entonces, eso tiene que ver mucho porque yo me llevo bien con los chicos de ahora. Que si bien es cierto, hemos cambiado y somos muy diferentes. Pero somos muy diferentes, pero los entiendo. Los entiendo igual. O sea, trato de entenderlo. Cuando comentan, cuando escriben y tal. Hay una cercanía totalmente. Sí, ¿por qué? Y me ayudan mis hijos también. Al tener hijos de 25, 23, 21, 7, y yo estoy interactuando con chicos de esa generación, con chicos de esas edades, yo me encuentro a veces y me avergüenzo. La vez pasada estuve en el estadio y una niña con su camiseta de Alianza, 13 años, me ve en el segundo nivel del estadio y me dice, Mr. Pete, una foto. Entonces, yo la veía señorita y cuando va subiendo, va subiendo, veo que es una niña. Entonces le digo, ¿tú ves el programa? Sí, me dice, yo veo a los dos. Y justo atrás viene su mamá y me dice, y yo, yo también quiero mis fotos. Y, pucha, y así me he encontrado con niñas, con sus padres, acompañadas de sus padres, y sus padres de repente no ven el programa. Pero ella sí. ¿No? Y la vez pasada me estaba probando una camisa en el centro cívico y justo pasa un padre acompañado de su hija y yo me doy cuenta que retrocede. Entonces su papá conversaba algo con la niña y el señor agarra y me dice, Mr. Pete, le digo, sí, le digo, pase. Y le pregunto a la niña lo mismo, ¿tú ves ese programa? Sí, me dice, veo los dos programas. Ya, le digo. Y este, y nos tomaron, y inmediatamente viene otro niño. Escolar. Este, y le digo, ¿tú ves ese programa? Y su mamá, más picar, me dice, claro, me dice, se mata de risa con tu programa. Me dice, ah, ya, gracias, señora. Entonces, yo interactúo con esos niños y cuando, hay esas interacciones y hay preguntas, como por ejemplo, ¿no? Que alguno se escandalizaría. Mr. Pete, ¿cuándo vamos a las cucas? Mr. Pete, no sé, con debuté, ¿no? ¿Cómo hago para durar más? Sí, sí, sí. Etcétera. Y parece a veces un consultorio sexual y todo. ¿Cómo mantener el equilibrio? De que a veces veo el programa y ya siento que es más esto que el fútbol. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces es, y no sé, yo me sentiría un poco corto si vienes a hablarme una niña. Y yo me he pasado un programa ayer hablando la primera vez que fui al trocadero, etcétera. Sí, me pasa. A ver, sí, a ver, ¿qué pasa, Carlos? Porque pasa que en el Perú nos cuesta abandonar ese modo de ser o de tratar de quedar bien con todo el mundo y no ser genuino, sin ser grosero. Yo siento que no soy grosero cuando digo que yo, cuando tenía 16, 17 años, conocí un chico que se hacía llamar François y que se parecía a Bob George y no tengo ningún problema en decir, pero yo lo veía a este chico, a este, a François y era tan lindo como Bob George y sin que esto quiere decir que me guste. ¿Me entiendes? O sea, Bob George es el primero que se atrevió, creo yo, este, el primero que se atrevió a mostrarse tal cual. Creo, probablemente esté equivocado, pero en la época creo que Bob George fue el primero que se atrevió. Creo. Este, y y a Bob George se le veía bien. Tenía rostro muy femenino. Bueno, igual era este, este muchacho François y era mi amigo, ¿no? Y conversábamos y hasta me aconsejaba porque eran, eran momentos en que yo era un desalmado y buscaba aventuras por todos lados, ¿no? Y salía de cacería con dos, tres amigos, ¿no? Y un día de casualidad conocí a François y François un día nos hablaba de que él maquillaba a mujeres, este, adineradas, ¿no? y uno de joven y dice, ¿no? Y pero me decía, no, pero tú no. Y le digo, ¿pero por qué? No, no, tú no. La primera que yo te conozca, te dejo hablar y deja de decir, mi amigo, pero François, estoy misio. No, 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 tú no. O sea, tú no, tú no. No, ustedes no. Entonces, es una experiencia, es, es, como que, a ver. ¿Y por qué no? Porque veía en ti de repente. No lo sé, porque me veía probablemente, no sé, dentro de lo, dentro de lo atrevido que he sido yo, siempre he tenido esa apariencia de ser una persona seria, o, no sé, pero, siempre me, siempre me, siempre me cuido. Si tienes una apariencia seria. Sí, yo de, contador de la Sunat, tranquilamente, ¿no? Este, ahora, el tema cuando los chicos me dicen, este, ¿cómo hago, para ir a las, para ir a las cucardas, ¿no? O, ¿cómo hago para durar más? Sí. ¿No? Que muchas veces me han preguntado, por ejemplo, a veces me dicen, viste el pie, ayer me fui a las cucardas y este, y duré tres minutos. Y le digo, yo le digo, no te asombres, porque cuando uno va a esos sitios, o cuando va a un, a un prostíbulo, ¿no? Es porque, y lo he dicho, es porque la tienes en la puntita, ¿no? O sea, vas para allá, o sea, no vas a amar a alguien, tú no vas a conocer el amor verdadero. O como cuando me preguntan, ¿no? ¿Por qué no, ¿por qué no besan, no? ¿Por qué no besan? ¿Por qué? Porque el beso es algo muy sagrado. Es, es, es algo que tiene que ver con la esencia del amor. Es lo primero que tú haces, o lo primero que quieres dar cuando estás enamorado. y además, es el primer paso a la excitación, algo que a ellas no les conviene, porque para ellas es un negocio. Ellas no quieren hacer el amor contigo. Para ellas es un negocio. Claro. Y ganan más o más clientes. Claro. Entonces, eh, si ellas empiezan con ese juego del beso, ¿no? el beso es el primer paso a la excitación. O sea, es lo primero que tú haces cuando, cuando vas a empezar una relación, el acto en sí. Tú no vas de frente al, al coito, vas al beso. Sí. Entonces, en el beso empieza todo. Entonces, eh, más allá del código que tienen ellas, ellas saben que el beso es algo que tiene que ver más con el amor que con el acto sexual en sí. Entonces, me preguntan, ¿por qué no besan por esto? Y además, todo lo que implique el beso. ¿Cuál es la pregunta más extraña o más curiosa que crees que te ha llegado de todas que recibes? Cientos. ¿Habrá alguna de esas que no has podido olvidar? Extraña. Yo creo que, no, no creo que haya habido alguna pregunta extraña. Que me han preguntado a los cuantos años debuté, ¿no? Sí, puede ser esa, puede ser esa. O con quién debuté. O, por ejemplo, este, cuando los chicos, bueno, no, no. Pero, este, yo creo que extraña no ha habido ninguna. Son cosas que además están en el código del programa, ¿no? Tengo una pregunta al respecto. Hubo un periodo donde te ausentas. Incluso aparece tu hijo, supliéndote. Cuenta que es un tema de salud tuyo. sí, sí. Mira la velocidad porque, ¿cuál fue el detalle precisamente ahí? O sea, ¿qué te ocurrió? ¿Qué tuviste que atender? A ver, lo que pasa es que yo, un día, mira la magia que tiene este, este programa, ¿no? Básicamente redes, ¿no? Yo un día llego, me sentía muy mal porque yo tengo una hernia discal, este, y el sobrepeso, por más que mucha gente me decía, oye, pero no estás tan subida. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? O sea, yo tengo amigos que están el doble. Lo que pasa es que yo llego a pesar 137 kilos. Ajá. Después con el doctor Olaya llegué a bajar a 103 y con la pandemia me fui a 121. Entonces, este, volví con el doctor Olaya y llegué a 114. Pero de 114 ya no me pude mover. Y el problema de la columna, habían veces que no me dejaba parar cuando yo estaba sentado. Ajá. Y la columna te, la columna te perjudica todo. ¿Seguro? Absolutamente. Entonces, un día, no aguanté más, me saqué unas placas y me dijeron, tienes esto, esto, esto y esto. El R1, el R5, el R1, desastre. Y lo mostré. Le dije, muchachos, perdónenme, hoy día no vengo de muy buen humor, está que me duele todo. Este, y, y le mostré ahí las placas. A los dos días me llama el asistente del doctor Josejo y me dice, mira, Peter, nosotros no te vamos a operar de la columna, no te, ofrecemos un tratamiento para la columna, pero si te opero, si te ofrezco la operación de la banda que te va a ayudar porque tu tema es el sobrepeso y eso te va a aliviar. Después el tema de la columna lo puedes hacer con terapia, pero definitivamente si ahorita estás en 114 y tu peso y tu talla es 74 kilos, estamos hablando que tienes 40 kilos de más. Total. 40 kilos de más. Entonces, si te conviene, si crees que esto, estamos a la orden. Chaiol y decía, pucha. La pensabas, ¿no? Sí, porque, bueno, yo, yo le tengo miedo a los, yo no le tengo miedo a nada, pero, ni siquiera a la muerte, pero, a, a las operaciones, sí. Porque es algo que ya no está en tus manos, prefiero estar en manos de Dios que me tiene en manos de Dios. Sí, yo también tengo ese miedo. Entonces, voy a cortar un cable mal y ya no es lo mismo. ya no. Chao, chao. Dije, ya empecé a hacer, pasé todas las pruebas. Para hacer la operación de la banda gástrica. o este, corazón, pulmones, todo. Y el otro me dijo, bueno, calificas, me dijo, ¿está todo bien? Me dijo, ¿está todo bien? Ahora es cuando, me dijo. Y este, y me operaron, me sacaron con el 80% del estómago, mi estómago quedó reducido al de un bebé. El 20% es una manzana. Al de un bebé de seis meses. Wow. Y este, ¿tú te manejas ahora con el estómago de un bebé de seis meses? Sí, 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 como tres cucharadas de chaufa o tres tenedores de chaufa y el cuarto ya no entra. Ya no entra. Yo que soy criollo y los domingos, sí, los domingos, este, compraba mi chicharrón o mi tamal. El del tamal, el cuarto, un cuarto de tamal no entra más. No entra más. La mitad de un chabata, más nada. Más nada. ¿Y cuánto pesas ahora? Ahorita estoy pesando 87 kilos. De 114 he perdido 27 kilos. ¿En los primeros 15 días cuánto perdiste? En los primeros 15 días perdí 3, 4 kilos. no mucho, con el tiempo. Sí, sí, tengo tres meses y algo más. Estás ahorita en uno de los pesos más bajos. ¿Desde cuándo no pesabas esto? 80 kilos. Desde cuándo no llego a los 80. Lo que pasa es que yo me casé pesando 69 kilos. ¿Hace cuántos años? El año 95. Claro, estamos hablando casi de 27 años. Sí. Casi desde el año. Y entonces, ese tiempo, mi hijo que tiene... Mi hijo es biólogo. Sí, claro. Alguna vez te reemplazó. Sí. Te ha heredado el carisma, te diría. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ellos tienen el carisma de su madre. Tienen todo de su madre. La cara. Sí, bueno, físicamente no hay tanto parecido. Sí, no se parece nada a mí. Felizmente, ¿no? Mis cuatro hijos tienen todo de su madre, ¿no? Los estudios, son fanáticos de los estudios, como mi esposa, ¿no? Mi esposa, creo que es coleccionista de carreras, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, este, mi hijo, que es biólogo, pero le despierta ese interés por el arte, por la música, por la actuación, entonces, este, me dijo, papá, le dije, Nery, le dije, quisieras, este, estás, te sientes preparado para reemplazarme unos días, conversa con la gente, que te escriba la gente y conversa. No tengas ningún problema, conversa lo que tú creas que puedas conversar. Y bueno, y vas dando algunas noticias, vas salpicando algunas noticias, ¿no? Deportivas, como lo de Paolo Guerrero, si llega o no, llega Alianza, este, en fin. Ya, papá. De una. De una, sí, de una. Y al principio con nervios, ¿no? Claro. Con nervios. Y después, este, estuvo, estuvo cinco días junto con Nico, que es este, el productor del programa y también es un joven, es talentoso, los voy a juntar a los dos, además, este, los voy a juntar en un programa, los dos, con una chica, o con dos chicas, jóvenes también, que hagan su público, que generen sus ingresos y que, bueno. ¿Y en qué, en qué momento esa, ese experimento que empieza como entrevistas y luego se convierte en monólogos tuyos, vas a hacer el formato radio, si quieres, que es un poco el volver a esta mesa, ¿no? A la mesa, a la mesa de Fox, traer un panel y está, me imagino que está involucrado Loret de Mola, que tiene, puede tener los recursos o puede tener la gestión. Él venía con un público con su proyecto de enganche, si no me equivoco. Sí, sí, él estuvo en enganche y estuvo en el proyecto posterior a Fox con Julio Peña, con Julio César Uribe, con el Checho Ibarra, con Alan Díez, porque ellos intentaron mantener Fox, pero con otro nombre, con Siete Novenos. Sí, sí recuerdo Siete Novenos. Bueno, este, si te has dado cuenta a estas alturas que la piedra filosofal eres tú, ¿no? Más allá de Mr. Soberbia y todo lo que puedas creer, lo que más rebotaba en Fox Sports eras tú. Lo que pasa con Siete Novenos, con N cosas, Julio Peña ha estado con D, por Alan Díez ha intentado por acá, por allá, Bruno Cabaza y ninguno ha funcionado. Al final ha sido tú y lo sabes, ¿no? Y te has dado cuenta y creo que eso juega a tu favor y mérito tuyo y al César lo que es el César, ¿no? Bueno, gracias, de verdad. Yo creía. Y ahora, la verdad que a veces tengo problemas cuando hablo de esas cosas con mi esposa, ¿no? Que es un poco la que me aterriza, ¿no? Este, nada, mira, yo, este, yo no sé si soy, si soy la piedra angular de eso, pero yo tengo que agradecer a Dios la posibilidad que me da de estar con la gente y que a la gente le guste lo que uno hace. ¿Cómo nace esto? También de casualidad, porque después de que ya no podíamos hacer entrevistas estuvimos parados y empezamos con la memoria del hincha. Quiero un poco contarle a la gente algunas historias, pero me invitaba mucho de universidades, de institutos, alumnos, programas digitales y este, me invitaba mucho, mucho y yo soy de hablar, de conversar mucho con la gente y conversaba con chicos que tenían diez seguidores, como que tenían mil o que tenían mil quinientos, no tenían ningún problema y un día Carlos Álvarez me dice, oye, te he visto en un programa que salía dentro del canal de Erick Osores, me dice, te he visto en un programa y has estado casi hasta la medianoche, me dice. Claro, Erick Osores tiene un programa, tiene un, dos canales, claro, equipo chico, deportes y futbolero 2.0, claro, este, y me dice, huevón, me dice, contigo, ese programa me dice, que normalmente tiene 200, 250 seguidores en vivo y que no deja de ser un buen número en vivo, contigo ha tenido mil y pico, cuando tú te has ido cerca a la medianoche, ese programa ha vuelto a tener 200 y pico, porque en vez de, Carlitos Álvarez, Carlitos Álvarez, Carlitos Álvarez está detrás de ti, siempre, él está, pero con una lupa sobre tus pasos, sí, 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 bien, buena visión, sí, no, Carlitos, como digo yo, no, Carlitos, es este, creo que Carlitos debe ser el hermano ideal, el esposo ideal, el hijo ideal, el productor ideal, y de verdad que nunca se molesta, tú que has trabajado con él, siempre tiene buena cara, yo que soy furioso a veces y me aguanta, me calma, y después me llama y me escribe y me dice, está tranquilo, y le digo así, puta flaco, discúlpame, este, y me dice, sí, es que el productor es como el técnico de fútbol, y dentro de los técnicos, Carlitos Álvarez sería un técnico silencioso, creo yo, es un técnico de esos que no es escandaloso, no pierde los papeles, te dice, es un técnico, estos son los temas, te dice, esto, esto pasó, esto pasó, esto pasó, están diciendo esto, están diciendo, puede pasar esto, puede pasar lo otro, tú manéjalo, entonces, es como los técnicos que te dicen, mira, este te va a atacar por acá, no te va a atacar por izquierda, no, el otro se te va a meter por el centro, no subas, pero si tú ves la oportunidad para subir, anda, tiene mi autorización, lo que pasa, es cuestión mía. ¿Y es cierto que se ha agrandado? No. Como lo molestan, como le dicen, se ha vuelto un divo, no toma una siesta en el programa. Ah, bueno, eso sí, porque él entra muy temprano a Gol Perú, y él se va hasta Lurín, ¿no? Hasta Lurín, sí. Se va hasta Lurín, de Mirones a Lurín, y, bueno, llega al programa, a veces, y es un tipo muy metódico, él calienta su comida en el, antes de empezar el programa, o sea, su esposa le manda su comida en su tupper, ¿no? Y él lo calienta, y le digo, oye, le digo, ¿por qué no te va? Deja que tu esposa descanse, le digo, ¿por qué le haces que se levante temprano para que te prepare tu almuerzo, tu cena? ¿Por qué no gastas en un chifal? No, 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 no. No, él no rompe nada, por eso a veces lo molesto, no suda, no se excita, no voltea a mirar, nada, nada, él nada. Entonces, no, pero no, este, y las veces que yo lo hago aparecer, este, obviamente la gente lo ha reconocido, ¿no? Y ya le pide fotos, y yo lo molesto, ¿no? Le pide fotos en el estadio, ¿no? Con el producto. Claro. Bueno, ¿cómo no es el tema? Él se fijó en estas variaciones. Sí. Y me dice, Peter, en vez de darle números a otro programa, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué? Hazlo tú, me dice. Y le digo, claro, pero ahí yo hablo porque me están entrevistando. Me dice, huevón, habla solo, me dice. Hacemos una cosa, me dice Peter, hagamos una prueba. Ya, ok. Este, tú dime cuándo lo hacemos, y lo hacemos. Y yo hablo con Teto para enlazar, para crear un enlace, esto, pa, 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 listo, lo hacemos en vivo. Ah, ok. Y ahora digo, Carlos, ok, ya, lo voy a hacer. Y justo empieza el año 2020, claro, justo, creo que la pandemia fue en marzo. Sí, 15 de marzo nos enseñaron a todos. Ya, arranca Copa Libertadores, ¿no? Y Alianza empieza mal. Ok. Entonces, yo digo, ya, ok, vamos a hablar de Alianza. Y empezamos a ser vivos con 3 mil, 2 mil y pico. Y yo dije, puto, ¿qué? Y me dijo, ¿a ves, huevón? Mira lo que nos estábamos perdiendo. Ok, le digo, entonces vamos a hacer siempre. Que hincha necesita desfogar después del partido. Necesita opinar, necesita decir, Benavente fue una estafa, ¿no? Y entonces, este, entonces, este, me dice, ya, vamos, tú dime, tú dime, qué días lo hacemos. Y empezamos lunes, miércoles, viernes. Y después, empezamos, a hacerlo todos los días. Y, y no bajaba. La media era, dos mil, dos mil y pico, dos mil y pico, tres mil. Obviamente, como era internet casero. Claro. Y, como yo tengo una mascota inmensa, entonces, yo tenía que cerrar la puerta del cuarto de mis hijos, que es el cuarto más alejado de la casa. Y, y tú sabes que el, el, la internet a veces el alcance no es tan bueno cuando te alejas. El, 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 sí, está en el televisor, junto al televisor de la sala. Claro. Entonces, yo cuando cerraba la puerta, porque, eh, eh, mi, mi perro me sigue a donde voy. Mi perro me sigue a donde voy. ¿Cómo se va tu perro? Cobo. Ya. Cobo, es un gran danés. Ajá. Entonces, y él se iba a meter, iba a tumbar todo. Ajá. Este, entonces yo cerraba y a veces la señal bajaba. Ajá. Y había momentos que se congelaba. Entonces aparece Río Pacífico. Una empresa que da, bueno, o que daba soporte técnico a canales de televisión. Sí, de Río Pacífico colaboraba en transmisiones, transmisiones de fútbol, ponía antena, ponía esas cosas. Claro, ¿Ellos te contactan? Se contactan con Carlos Álvarez. Ajá. Porque el contacto para, para cualquier cosa es Carlos Álvarez. Claro. Igual después no sé por qué mi teléfono es una locura. Es más, entre hoy y mañana ya mi esposa ya sacó un, un chip nuevo con otro número. ¿Ya está invadido ese número? No, este número ya está ya contaminado absolutamente, ¿no? Del bien y del mal. Entonces, este, Carlos, me dice, me han llamado de Río Pacífico y quieren darnos soporte técnico y nos están ofreciendo un estudio. ¿A cambio de qué? A cambio de que ellos venden y nosotros vendemos. Y dividen, digamos, el ingreso publicitario. Claro, me dice, no, que no nos preocupemos por el alquiler, pero que ellos vendan libremente porque les parecía interesante el, como que al principio les fue bien en ventas. Bien. Bien en ventas. Después, no sé por qué, nosotros empezamos a vender y ellos no. Y, este, y digamos, el encargado comercial también es Carlos Álvarez. Sí, también. También. Y, yo creo. ¿Qué personaje de Carlos Álvarez? Todo lo maneja Carlos Álvarez. Es la mente maestra. Sí. Peter, esto ya, le digo, depositame lo que sale y listo. No, no, no me des cuenta, yo confío, yo voy contigo a la guerra, le digo. No, no, pero para que lo tengas claro, me manda detallado todo. Claro. Y de ahí, y ahora te voy a contar, porque me decías, cómo se, cómo se, la mesa. Mantiene la mesa. Cuando vamos a Río Pacífico, este, yo veo una mesa enorme desarmada, y la veo, veo la mesa blanca, y me, al toque se me prendió la mesa de Fox. Y le digo al gerente de Río Pacífico, le digo, ¿y esa mesa se puede utilizar? Sí, me dice, la podemos armar, pero ese es para un panel grande, me dice. Esa la hemos utilizado para un debate político, no sé qué me dijo, para una conversación antepolítica. ¿Por qué me dice? ¿Qué cosa quieres hacer? Porque quisiera traer la mesa de Fox acá. Y entonces, él también, como es futbolero, me dijo, sí, me dijo, sí. No me digas, me dijo, ¿se puede? Claro que se puede. Sin un sol en el bolsillo. Claro que se puede. Pásame la voz, me dice. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente, en el proyecto, ellos iban a ser, mi respaldo, o nuestro respaldo económico. Entonces, agarro, la primera persona que llamé, Romina, Romina Lozano, la que estuvo en el programa con nosotros. Ok. ¿Ya? Romina, ¿qué haces? Que por aquí, hola, Mr. Pita, por aquí, por allá. Ella me hizo Miss Perú, la que leía los tuits. La que leía los tuits. Pero yo le iba a dar mayor participación. Claro. Ok. Yo le iba a dar mayor participación. A mi estilo, a mi estilo, le iba a dar mayor participación. ¿Te interesa? Claro, Mr. P, yo quiero trabajar con usted, que por aquí, que por allá. Segunda persona, Flavio. Flavio, mira, cuenta conmigo, Peter. Va acá. Tercera persona, Yampiro Díaz. ¿Por qué? Porque lo que la gente no sabe es que Yampiro era el conductor de Fox. Pero no obtuvo el permiso para hacer ese dobleteo. Sí. Entonces, pero en la primera persona que pensaba... Fox grababa en latina. Claro. Poca gente sabe que Fox es por radio, se hacía en latina. Claro, 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 claro. Entonces, al final, no se pudo llegar a un acuerdo. Y entonces, Fox busca Matías. Bueno, yo hablé con Yampiro. Entonces, ya estaban las personas, pero yo no me iba a encargar. Flavio, Yampiro. Yampiro, pero yo no me iba a encargar del tema económico. Se iba a encargar este río Pacífico. Pero tú ya más, o sea, de negociar con ellos. Claro, yo, yo, claro, yo tenía que convencerlos. Ya tenía tres. Yo había pensado en Julio César Uribe, incluso, pero Julio César Uribe, ahí no más agarra Alianza Universidad de Huánuco. ¿Ya? Y hablé con Eddie Fleschman. Ya. Para pelear, para seguir la pelea con Eddie Fleschman ahí. Este, le dije, Eddie, a estas alturas, además, Eddie, se ha vuelto un personaje, como, no sé, no quiero sonar fuerte, pero detestable del internet. Y a veces, eso es bueno, porque yo, una vez un amigo que conoce mucho redes me decía, lo peor que tú puedes hacer en internet es no generarle nada a la gente. Porque no generarle nada es no te voy a ver. Tú me tienes que generar molestia o simpatía para yo escribirte. Oye, ¿sabes qué? Me llegas a tal lugar. Claro, claro. O me caes muy bien y estoy de acuerdo. Pero si tú no generas nada. Tiene muchísimos seguidores, obviamente. Y Eddie sabe manejar esos anticuerpos. claro. Eddie es así, no importa que la gente le comente X cosas. Sí, era lo mismo que así en Fox. O sea, a Eddie no le interesaba quedar bien con alguien, ¿me entiendes? Eddie tenía su posición y la defendía y la sustentaba. Y entonces, hablo con Eddie, pero todavía estábamos en el tema de pandemia. no había esa seguridad. De salir y tal, claro. ¿No? Y entonces, el tema de Eddie, por ejemplo, era que él me preguntaba, Peter, vamos a juntar mucha gente en un lugar cerrado. Entonces, este, eso era un tema. Y después, él pasa pues a, él tenía un programa, creo, o él tenía un vivo también. Él estaba haciendo un en vivo también. Claro. Entonces, me dice, pucha, yo tengo mis clientes, no puedo dejarlo. Ok. Pero Río Pacífico tenía una idea que era el tema de suscribirse para ver el programa. Ok. Como era con FFF, FFF Play, que lo manejaba Río Pacífico. FFF era Julio Peña, Julio Peña también. Detrás de eso. Entonces, este, no se llevó a acuerdo económico con, con la gente. ¿No? Entonces, yo tuve que, dejar pasar el tiempo. O sea, ni con Flavio, ni con Romina. Flavio, con Flavio no fue un tema económico. Flavio me dijo, Peter, yo quisiera, encantado de trabajar contigo, de volver a trabajar contigo, pero, eh, me ha salido un tema para trabajar en menores, en la federación, y bueno, no puedo. ¿Flavio sigue ahí? Sí, no puedo ser juez y parte. ¿Es que entrena? En menores. Él es técnico de fútbol, pero está como asesor de selecciones de menores. Ok, ok, ok. O sea, que tiene una categoría en especial. está en la tecnificación de los chicos, por ejemplo, delanteros y todas esas cosas. Ah, maña. Sí. Buena chamba. Sí. Y buen candidato. Sí, claro. Entonces, este, está bien, Flavio, te entiendo, bacán. Seguimos en contacto siempre, nos hablamos, es una gran persona, un tipazo. Eh, Romina viajó, y, y Ampiero no se puso de acuerdo en términos económicos con, con Río Pacífico. Me imagino que iba a ser bien complicado ponerte de acuerdo, al menos en ese momento, con Ampiero, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, dejé pasar el tiempo, seguía con mi, con mi apresión, con Mr. Pitt, pero siempre tuve en la cabeza eso. Y, Culvet, eh, que me auspiciaba, o que me auspicia a mí, y que, y que yo soy el primer embajador en Perú de Culvet, eh, un día me invita a tomar un café, el, 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 el gerente de marketing en Perú, de Culvet, y me dice, este, Mr. Pitt, la verdad que le va muy bien, pucha, gracias, porque estamos felices, y me dice, y para cualquier proyecto, estamos a la orden, me dice, para cualquier proyecto estamos a la orden, eh, porque estamos muy felices con la aceptación que ha tenido Culvet, eh, mediante su canal, porque el, el único medio en el cual salía Culvet, y que es en la presión, entonces le digo, mira, sabes que yo tengo un proyecto, le digo, eh, pero no sé si de repente te interesa, o de repente demasiado, o de repente me podías apoyar, dije yo, con algunos, ¿de qué se trata? me dice, lo que pasa que quiero volver a hacer la mesa de Fox, pues, no sé,